Hoy recorreremos Andorra la Bella, la capital del Principado de Andorra y la capital más alta de toda Europa. Esto es porque se encuentra a una altitud de 1050 metros sobre el nivel del mar. Este hermoso aunque pequeño país que solo cuenta con 468 metros cuadrados ofrece diferentes actividades para todos los gustos. Algo particular en Andorra es que su patrimonio natural siempre tiene un componente cultural ya que refleja el esfuerzo de sus habitantes por convivir con los majestuosos Pirineos. Empecemos a recorrer este asombroso destino localizado entre España y Francia. Su entorno es ideal para la conexión con la naturaleza pues solo el 8% de su superficie se encuentra urbanizada y dividida en 7 parroquias. Canillo, Encam, Ordino, La Mazana, Andorra la Bella, San Juliá de Loria y Escaldez en Gordani. El resto de su territorio está formado por bosques, montañas, lagos y ríos. Su idioma oficial es el catalán, pero casi todos sus habitantes hablan el español, mientras que algunas personas hablan también el francés o el portugués. En Andorra la Bella existe la opción de recorrer diferentes rutas o caminos por las montañas, cada uno con diversos grados de dificultad. Existen diferentes espacios verdes y miradores que te permiten disfrutar de hermosos paisajes. Una opción que yo tomé y que se las recomiendo, es recorrer la Anel Verda o el Anillo Verde, que es un proyecto que interpreta la tradición y cultura agrícola y ganadera de la región y la convivencia del ser humano con los riesgos naturales. El proyecto incluye diversas caminatas fáciles y con poco desnivel por el Rec del Solá y varios espacios de interés histórico, natural y cultural. Todos delimitan un paisaje que da a conocer los recursos existentes y la organización de su población a través de la historia y nos narra cómo ha evolucionado la ciudad y cómo se ha ido configurando el espacio urbano. Además, el tramo del Rec del Solá es el gran mirador del valle, desde donde se puede observar la evolución paisajística de la parroquia. La cultura contemporánea y la popular coexisten en Andorra la Bella y se complementan. Para disfrutar de ello, sugiero visitar su centro histórico, el cual comprende los barrios del puy, el puyall, el barrio antique, el cap del carrer, la plaza del poble y la plaza revés. Todo lo que se puede visitar en una mañana. Disfruta de la iglesia de San Estef de origen románico o de las casas solariegas históricas como la Casa Sintet, Casa Guillermo y Casa Molines, así como el Comú de Andorra la Bella. Sin duda, mi visita favorita es la Casa de Laval. Construida en 1580 y sede del Consejo General, las distintas modificaciones que ha sufrido con el paso de los años, sobre todo durante la segunda mitad del último siglo, no han hecho más que realzar la belleza interior y exterior de uno de los edificios más representativos de Andorra. Entre su patrimonio artístico, Andorra la Bella cuenta con numerosas esculturas contemporáneas situadas en diversos lugares de la parroquia, cada una más hermosa que la otra. Aunque debo confesar que mis tres favoritas son la escultura de los siete poetas que representan a las siete parroquias del Principado, la escultura La Noblesse du Toms del artista Salvador Dalí y que hace referencia al paso del tiempo y el monumento al contrapaz dedicado a la típica de Andorra. Para disfrutar al máximo de todo esto, no hay nada mejor que recorrer Andorra a pie y con total calma. Una visita imperdible, si lo tuyo son las experiencias de bienestar, es el impresionante Centro Lúdico Termal Caldea. Aunque en realidad se encuentra ubicado en la parroquia Scaldes en Gordani, pero muy cerca, muy muy cerca a Andorra la Bella. Es el spa termal más grande de toda Europa. Folclor, tradiciones, gastronomía y los deportes de altura y de invierno matizan la visita a Andorra la Bella y en general a todo el país. ¿Qué dices? ¿Te animarías a escaparte de Andorra? ¡Gracias!